Las pruebas en contra de Nicolás Petro encontradas en el celular de Laura Ojeda Mensajes y fotos comprometedoras que podrían agravar la situación legal de Nicolás Petro. La defensa propone un acuerdo para renunciar su condena y cambiar las imputaciones. En medio de un escándalo judicial que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, se han revelado pruebas que podrían complicar su situación legal. Una serie de mensajes de WhatsApp y fotografías muestran la existencia de grandes sumas de dinero en efectivo en la casa de Nicolás Petro, lo que ha generado sospechas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, según información conocida y difundida por semana. El caso se remonta a octubre de 2022 cuando Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, envió a su madre una imagen que mostraba pasos de billetes de $50,000 junto a una gorra de Nicolás. Este material forma parte de las pruebas que la Fiscalía ha recopilado en el expediente contra el hijo del presidente. La situación se complicó aún más cuando Day Vásquez, ex esposa de Nicolás, confesó que él había recibido dinero para la campaña presidencial de su padre, proveniente de fuentes cuestionables como el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra y Gabriel Itzaca, hijo del contratista conocido como el turco Ilzac. Los mensajes de WhatsApp entre Laura Ojeda y su madre revelan la preocupación por la cantidad de dinero en efectivo que manejaban, lo que incluso impedía a Laura salir del casa. Además, tras la confesión de Day Vásquez, Nicolás Petro intentó controlar la situación y evitar que Laura reaccionara públicamente, según los mensajes obtenidos por semana. El escándalo también ha destapado un estilo de vida lujoso en la pareja, con viajes a destinos como Punta Cana y planes para visitar Europa, además de gastos significativos en muebles y tecnología. Estos movimientos financieros no se corresponden con los ingresos de Nicolás Petro como diputado del Atlántico, lo que ha levantado más sospechas sobre el origen de los fondos. En medio de estas revelaciones, Nicolás Petro busca llegar a un preacuerdo con la fiscalía para renunciar su condena. Según el medio citado, la defensa de Nicolás ha propuesto aceptar cargos por enriquecimiento ilícito de particulares en lugar de funcionario y eliminar el cargo en el lavado de activos. Este acuerdo le permitiría cumplir su condena en un lugar más cómodo en la costa caribe. La situación ha generado tensiones dentro de la familia Petro y Laura Ojeda ha expresado su descontento con el entorno familiar del presidente. Además, se han registrado intentos de Nicolás y Laura por salir del país, lo que añade más incertidumbre al caso. El desenlace de este proceso judicial es incierto, pero las pruebas presentadas hasta ahora complican la defensa de Nicolás Petro, quien enfrenta un juicio que podría tener repercusiones significativas tanto para él como para su familia. El nuevo defensor de Nicolás Petro ante acusaciones del lavado y enriquecimiento ilícito. Ricardo Gaviria, un abogado con dos décadas de experiencia en derecho penal, ha asumido la defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia Gustavo Petro. Este cambio se produce tras la renuncia de Diego Nao, que había liderado el proceso desde sus inicios. Nao explicó en su decisión que se debe a un cambio en la estrategia de defensa, después de una reflexión profunda y respetuosa del proceso. Nicolás Petro enfrenta un juicio por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En este contexto, Gaviria no solo liderará su defensa, sino que también coordinará el apoyo investigativo de la defensa del jefe de Estado. Además, ha representado a Nicolás Petro en una queja contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el Atlántico. Gaviria es su fundador y director de la firma de derecho penal y empresa. Según W Radio, ha asesorado importantes entidades financieras y comerciales como Banco Colombia, A.B. Invet Bavaria, Postobol, Siemens Hercar, Renault Zofasa, Fecol Juegos, Colbet y Atlético Nacional. Su trayectoria incluye casos emblemáticos como el de los estudiantes de la Universidad Nacional involucrados en atentados y la defensa de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, entre otros de alto perfil. La renuncia de NAO se produce en un momento crítico, ya que la fiscalía había anunciado la posibilidad de un preacuerdo en las negociaciones con Nicolás Petro. La fiscal general Luz Adriana Camarra explicó que desde el inicio del proceso se han considerado diferentes estrategias para abordar el caso.